Voy a enseñar cómo hacer una manualidad con cosas muy sencillas. Y la manualidad va a ser unos coches de carreras. Primero necesitaréis unos tubos de papel higiénico, un cartón con algo redondo para hacer las ruedas, unos clavos, pinturas para pintar, un boli y unas tijeras. Vamos a empezar haciendo las ruedas. Hay que coger el cartón, el boli y la cosa redonda. Entonces, como veis, hay que hacer cuatro ruedas para cada coche. En mi caso tengo que hacer doce porque voy a hacer tres coches. Entonces ponéis, cogeis el boli, hacéis el círculo, da igual que os quede mal porque luego lo vais a recortar y va a quedar como vosotros queráis. Y bueno, más o menos os tiene que quedar redondo para luego al cortar. Ahora, cogemos las tijeras y recortamos los círculos uno por uno. Bueno, ya hemos terminado el último corte. Ya que teníamos cuatro ruedas, ahora lo que hay que hacer es, mira, hay que coger uno y saber a ver cómo te va a quedar. ¿Vale? A ver, así una y así otra. Vale. Nos va a quedar bien entonces ahora. Cuando sepas que te va a quedar bien, tienes que coger las pinturas y pintar el tubo de color que quieras. Y si quieres, puedes hacer, pues, como dibujos, el número del coche, como pegatinas. Y luego las ruedas, pues hay que pintarlas negras y blancas. Ha empezado a llover y no sé más que ha tenido que volver adentro. Bueno, ya que hemos terminado de cortar, ahora viene pintar. Entonces, primero os recomiendo que pintéis los coches para saber cómo van a ser. Vamos a poner un coche de color rojo. Entonces, vamos a abrir el rojo. Si vosotros lo hacéis, lo podéis hacer con otras pinturas, pero yo he elegido este tipo porque se me da mejor. Entonces, echamos así un poco. Lo tapamos para no se seque. Entonces, ahora, mi padre me ha dicho que coge unas pinzas para no mancharme. Entonces, pongo la pinza, cojo de aquí y envío a pintar. Bueno, ahora hay que dejarlo secar. Lo dejamos así, encima del papel, para que no moje la mesa. Intentamos que se quede el pies. Bueno, ya he pintado el segundo, ahora voy a pintar el tercero para terminar ya de pintar los coches. Bueno, vamos a hacer, vamos a pintar el centro blanco y luego el redor negro. No hace falta que el centro esté redondo porque luego con el negro vamos a ponerlo por encima para que quede redondo. y luego con el centro blanco. Ahora hay que dejar que se seque todos los tubos y las ruedas. Las ruedas para poner el negro encima. Se me ha ocurrido que mientras se secaba que podíamos hacer con una moneda de 20 céntimos lo ponemos en el centro y de negro y de negro pintamos alrededor. Entonces, ponemos la moneda y la moneda de 20 céntimos. Bueno, vamos a pintar el negro. Bueno, tapamos... 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 Bueno, ya se ha secado todo, ahora vamos a unir las ruedas a los tubos. Para eso vamos a usar estos clavitos. Entonces, cogemos las ruedas y las ponemos al coche. Para eso voy a necesitar ayuda de un mayor porque necesito usar una navaja para hacer los agujeros para meter los clavos. Bueno, ya hemos terminado de hacer con el cúter, ahora vamos a ponerlas en los tubos. Entonces, metemos y aquí dentro, abrimos. Para que queden bien sujetas. Y ahora, metemos. Bueno, y así os quedaría más o menos. Ahora, vamos a hacer el agujero para que quepa el piloto. Entonces, para eso vamos a hacer un agujero aquí en medio, que lo vamos a hacer con un cúter y por eso necesitamos la ayuda de un mayor. Bueno, aquí están, ya están, como veis, ya está el respaldo de los pilotos. Ahora faltaría el volante y decorarlos como tú quieras. Así es como os quedará después de un día de largo trabajo. ¡Cúteros migas De ej contexto